La organización United Way Bay Area estará ayudando en el mes de febrero a los residentes de bajos recursos a declarar sus impuestos del año 2021. La ayuda es gratis y para ser elegible tiene que ganar menos de 73 mil dólares al año. Una de las voceras de la organización recalca la importancia de declarar los impuestos a tiempo. Por ejemplo, si tienen niños pueden perder la oportunidad de recibir el crédito tributario por hijos, el crédito tributario por el ingreso de trabajo y puede ser un monto significativo para el ingreso de las familias. También le urge a los que tienen un número de identificación personal del contribuyente o ITIN declarar sus impuestos lo más pronto posible. Van a tramitar algún proceso migratorio. Una de las cosas que les piden, unos requisitos, es presentar por lo menos tres años de declaraciones de impuestos para demostrar que no están siendo una carga para los Estados Unidos. Estos son los documentos que debe presentar para declarar sus impuestos. Un número de seguro social o ITIN. Una copia de la declaración de impuestos del año pasado. Formularios W2. Formularios 1099. Trabajó por cuenta propia. Tiene que traer ya calculado el monto total del ingreso de las ganancias del 2021. Si usted necesita ayuda con sus impuestos, puede hacerlo virtualmente o en persona. En la área de la bahía hay varias organizaciones que lo pueden ayudar bajo o ningún costo. Los números están en pantalla. La fecha límite para declarar los impuestos del 2021 es el lunes 18 de abril de este año. Yo Mara López, Telemundo 48.